Yo os voy a enseñar a instalar un cercado metálico con paneles sobre un murete. También pueden colocarse directamente en la tierra con una cimentación adecuada. Los paneles rígidos son más fáciles de instalar que, por ejemplo, las mallas de simple torsión. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Tres paneles rígidos a arista de 100 x 200 cm. Cuatro postes universal de 48 mm de diámetro y 110 cm de alto. Cuatro pletinas. Ocho abrazaderas. Doce tornillos y doce tacos para fijar las pletinas a murieto de cemento. Y estas las herramientas que vamos a utilizar. Taladro. Broca de 8 mm. Lápiz. Llave Allen. Destornillador. Nivel. Un metro. Un martillo. Y como protección, guante de trabajo y gafas. En nuestro caso, el murete mide 2 x 4 metros. Vamos a colocar cuatro postes y tres paneles. Presenta la primera pletina. Marca los agujeros con un lápiz. Con una taladradora, haz los agujeros y coloca los tacos. Atornilla la pletina al murete. Mide la distancia para colocar la siguiente pletina. Marca y taladra. Haz lo mismo con el resto de las pletinas. Si las medidas de nuestros paneles no te encajan, córtalos con una sierra para metal. Fija los postes o las pletinas con una llave Allen. Y con un nivel, comprueba que estén rectos. Coloca las tuercas en las abrazaderas. Y pon dos en cada poste. Coloca el panel. Sujétalo con una abrazadera justo encima del pliegue inferior. Y con la otra debajo del pliegue superior. Cada abrazadera te permite sujetar dos paneles. Uno de cada lado del poste, incluidas las esquinas. Una vez instalado tu cerco, si lo deseas, puedes colocar sobre él muy fácilmente cañizo, mimbre, malla o brezo. Hasta aquí nuestra demostración. Te invitamos a visitar nuestras tiendas Lero y Merlín, donde cuentas con el asesoramiento de nuestros vendedores. ¡Gracias! ¡Gracias!